... Muy buenas tardes, bienvenido a una nueva edición del Farma Deportivo... ...hoy no me he vuelto a venir aquí a la Plaza de Oroya... ...aprofichando que todavía el tiempo no me acompaña... ...y vamos a hablar de Fulho Sala... ...entonces Fulho Sala es una persona muy entendida... ...muy entendida porque lleva muchos años... ...tanto jugándolo como dirigiendo y que sabe mucho de esto... ...como es José Salinas, José buenas tardes... Buenas tardes... ...bueno José un debut el otro día... ...inesperado por el resultado... ...pero bueno contento por la actitud de los jugadores... ...sí, bueno vamos a jugar el gris dulce... ...la verdad que empezamos la primera parte un poco nervioso... ...un poquito fuera de partido... ...pero la verdad que la segunda parte tuvimos una buena actitud... ...jugamos con una gran intensidad... ...y conseguimos lo más difícil que era el empate... ...pero no subimos a rematarlo... ...tuvimos unas cuantas definiciones... ...nos subimos a completar... ...y lo que pasó en este deporte... ...que al final... ...si falla la paga... ...y nos metieron el tercer gol... ...y perdimos justamente creo yo... ...tú que eres como yo digo un experto en esto de Fulho Sala... ...tienes jugadores que ya han jugado a la categoría... ...pero también te has hecho con un grupito de jugadores... ...que vienen desde abajo apretando... ...que si te los llevas a tu terreno... ...y quieren aprender... ...pueden dar mucho al club ¿verdad? ...bueno sí, nosotros ya en este club... ...tenía jugadores que han experimentado de la categoría... ...bueno toman decisiones personales... ...que hay que respetarlas... ...yo las respeto como entrenador... ...y deciden probar en el Fulho 11... ...y bueno nos encontramos con un equipo... ...donde se van 4 o 5 jugadores... ...que al principio de temporada... ...en importantes para el club... ...bueno yo como entrenador... ...no me voy a poner a pensar... ...ni a llorar porque se van los jugadores... ...es verdad que el Club Deportivo Puerto... ...tienen una buena base... ...y bueno y activamos el plan B... ...que es probar jugadores... ...y también subir a los chavales de la base... ...y en ello estamos... ...tenemos un trabajo que es duro... ...nos queda trabajo bastante... ...larguito... ...espero que sea lo antes posible... ...pero bueno los cadetes se están acoplando muy bien... ...y poco a poco lo estamos metiendo en las convocatorias... ...y ayudándole el minuto a alguno de ellos... ...aceptaste el cargo... ...y te hiciste de ayudante... ...a otro gran jugador de Fulhozala también... ...que te puede ayudar mucho como es Felipe Morán... ...¿verdad? ...sí, un buen amigo mío... ...es verdad que he tenido el gusto... ...ya lo conocía de antes... ...también tuve el gusto de estar con él en la selección... ...es un apasionante de... ...un apasionado de este deporte... ...está todo el día activo... ...tos el día está maquinando en la cabeza... ...y la verdad que es un placer... ...estar con él o yo conmigo... ...porque ya si una cosa que tengo clara... ...en el cuerpo técnico... ...que yo dirija tanto antes con Paco y él... ...ahora igual... ...no tengo una voz de mando... ...sino todos mandamos... ...todos opinamos... ...y aquí aprende todo el mundo de todos... ...el año pasado tuviste... ...media temporada desde la dirección deportiva... ...ahora desde los banquillos... ...has notado cambios de una temporada a otra... ...aquí está el año pasado... ...con los dos grupos por el tema de la pandemia... ...todo el grupo completo... ...algo más complicado ahora ¿verdad? ...bueno... ...yo a nivel personal... ...ya el año pasado me hubiera gustado hacerme cargo del equipo... ...es verdad que tenía otro proyecto con unos niños... ...que me hubiera gustado tenerlo a los cinco años... ...y la verdad que también lo he hecho de menos... ...pero el presidente me presenta otro proyecto... ...bueno yo quiero probar... ...es verdad que a mí no me... ...al final no me gusta tanto como ser entrenador... ...y sí que es verdad que nos encontramos con el tema de la pandemia... ...en un grupo extraño... ...en el cual dividen los grupos... ...es una situación atípica... ...los viajes, mucho miedo... ...y este año bueno pues ya la Liga Nacional... ...quiere hacer una liga competitiva... ...una liga donde ha sumado jugadores... ...que son de filiares... ...que se han acoplado al grupo... ...bueno y esta liga creo que es mucho más complicada que la de antes... ...siguen siendo... ...Betty, Nazareno, ADECO... ...los favoritos están siempre arriba... ...sin descartar por supuesto al puerto... ...es que yo creo que en la categoría juvenil... ...ya el equipo de primera división... ...y tanto de primera como de segunda división B... ...y segunda A... ...se han dado cuenta que tiene un filial... ...en la categoría juvenil importantísimo... ...no tienen que buscar jugadores... ...fuera cuando lo tienen en casa... ...entonces lógicamente eso ha crecido... ...lo que es jugadores de equipos de competitividad... ...ahora también está Peligro de Granada... ...que es un filial... ...Virgili que también está filial... ...ya sumando ADECO, Patrimonio... ...equipos que es verdad que hacen castaciones... ...y le van 100 y 200 niños... ...y bueno, y tienen provincias alrededor de lo que es la ciudad... ...y bueno, es complicado... ...pero bueno, nosotros tenemos claro el rol que tenemos en el grupo... ...y sobre todo mantener la categoría... ...para poder crear niños, jugadores... ...y que es lo importante para la ciudad... ...la temporada pasada se quedó a un pasito de poder aspirar a pelar por el título... ...se entró en el grupo por la permanencia... ...y con una sola victoria se logró la permanencia... ...o sea, quiere decir que el equipo tenía nivel... ...para haber estado en el grupo para pelear por algo más... ...y ya te digo, era un equipo joven... ...un equipo joven... ...ese equipo, en verdad... ...este año es cuando tenía que haber explotado... ...era su último año, casi todo su último año de juvenil... ...y es verdad que ahora hemos estado pensando en otro objetivo... ...pero bueno, vamos a ser realistas... ...y vuelvo a decir que ya lo de antes es pasado... ...ya no me da igual, yo pienso en el presente... ...pienso de que tengo jugadores juveniles ahora... ...de segundo y de tercer año... ...en los cuales me va a dar esa fuerza y esa potencia... ...pero sí que es verdad que... ...tengo que darle salida a los cadetes... ...y tiene un buen equipo cadete, bien trabajado... ...y la verdad que... ...viene pensando en fuerza y estoy muy contento... ...tanto yo como Felipe... ...como Jesús, como el cuerpo técnico en general... ...estamos muy contentos... ...estamos incorporando casi siete o ocho cadetes... ...en todos los entrenamientos, sí... ...habías hablado antes de tu inseparable Paco Niebla... ...que habéis estado mucho años en las categorías inferiores... ...y ahora pues tú has dado falta a la división de nuevo... ...y él ha dado falta al cadete... ...importante también, ¿no?... ...bueno, para él yo siempre lo voy a desear lo mejor... ...él... ...yo le ofrezco que venga también aquí conmigo... ...él no quiere... ...te lo iba a comentar... ...ya ha ofrecido el poder, está contigo... ...y yo hablé con él y le ofrecí y está conmigo... ...él... ...de decisión personal y la respeto muchísimo... ...él no quería terminar aquí en el club... ...tiene sus motivos, yo lo respeto... ...él la ha decidido... ...y ser ceutí, es un club de su vida... ...es lo que lo quiere y lo amo mucho... ...y yo donde vaya Paco siempre lo voy a respetar muchísimo... ...es amigo mío de toda la vida... ...será amigo siempre y... ...le deseo lo mejor, la verdad... ...si tiene aquí algo siempre le voy a ayudar... ...y siempre voy a estar aquí para lo que le haga falta... ...tú siempre has comentado que los valores... ...es lo principal en cualquier deporte... ...en este caso en el futbol sala que es el que tú practicas... ...tenías valores como jugador... ...los tienes como entrenador... ...para ti el llevarse bien con el resto de clubes... ...es muy importante, verdad... ...sí, bueno, nosotros... ...siempre hemos tenido entrenadores... ...ya te voy a decir, no de nombre a nivel nacional... ...pero entrenadores tanto en categoría nacional... ...como cuando jugamos en Primera División... ...como cuando jugamos después en Segunda... ...entrenadores como Juanma... ...o como Manolo... ...bueno, Ferretti cuando vino... ...que eran fundamentales los valores... ...y sí que se caracterizaba la jugadora antigua... ...porque amaban este deporte... ...y porque han tenido esos valores... ...pues bueno, yo intento inculcar lo que a mí me han enseñado... ...o sea, claro, tengo claro de que... ...la edad, ahora la juventud es diferente a la nuestra... ...y tienes que tomar decisiones... ...pero bueno, para eso estoy... ...para tomar esas decisiones... ...me puedo equivocar porque soy humano... ...pero sí que está claro que... ...los valores son fundamentales... ...y es lo que el club... ...debe llevar siempre los valores... ...estoy a preguntar por la base del club... ...no me vas a decir que está mal... ...porque la base del puerto nunca está mal... ...pero es incansable sacando equipos... ...y jugadores, incansables... ...seguramente estaría mejor todavía... ...sería mejor... ...en eso estamos, en mejorar... ...el club es un club que tiene mucha base... ...muchos jugadores... ...con una cantera buenísima... ...es verdad que ahora estamos pasando... ...por culpa de la pandemia... ...un año complicado en Fugosalas... ...por el tema de... ...de no poder jugar en los pabellones... ...pero bueno, el club sigue trabajando... ...para la base... ...es verdad que nosotros... ...siempre quedamos campeones... ...las categorías inferiores... ...y es verdad que nos falta... ...ese segundo escalafón... ...que es la categoría superiores... ...ya preferida a los jugadores... ...para esta categoría... ...que es la importante... ...el otro día presenciamos en el Ceuta... ...que Aizar se está saliendo en el Ceuta... ...y fue campeón alemín con el puerto... ...Tauz está en el Ceuta B... ...quiere decir que la cantera... ...los jugadores que llegan... ...sí, sí... ...el problema de Ceuta... ...es muy buenos jugadores... ...el problema es que... ...que a mi punto de vista... ...no equivocamos... ...no equivocamos las formas... ...deberíamos entrenar para formar... ...jugadores para... ...para los equipos que están... ...en categoría nacional... ...y muchas veces... ...yo también me meto... ...lógicamente... ...porque si he entrenado... ...queremos formar para ganar... ...y ahí no equivocamos... ...nosotros... ...el Ceuta está sacando buenos jugadores... ...el Sporting igual... ...Ceutí... ...ahí tiene jugadores que están... ...que este año ya... ...han firmado con la segunda división... ...cuando ya pasaron a la tercera... ...y bueno... ...yo creo que Ceuta... ...es una buena mina de jugadores... ...ahí está... ...preparando al próximo partido... ...que si no me equivoco es en... ...Málaga... ...un rival nuevo... ...un poco conocido... ...pero parece que... ...duro ¿no?... ...muy duro... ...es un rival... ...es filial de Málaga Fusa... ...que ahora se llama... ...Malacitano... ...eh... ...bueno está ahí... ...dirigente... ...un amigo mío... ...eh... ...bueno... ...lo que te he comentado antes... ...es un equipo... ...que está ahí en segunda división... ...en tercera división... ...con aspiraciones... ...equipo fuerte... ...que ya le ha pasado la... ...la fase... ...para poder ascender... ...y se quedó en las puertas... ...porque había otro equipo... ...que era muy bueno... ...eh... ...y claro... ...vuelvo a decir lo mismo... ...las captaciones... ...vienen jugadores... ...han firmado jugadores... ...jugadores de Jaén... ...jugadores que han firmado de UMA... ...se han encontrado con un buen equipo... ...bueno bueno... ...yo nosotros vamos con... ...ilusionados... ...eh... ...vamos a competir... ...como he competido ese fin de semana... ...y no tenemos que ganar... ...todo lo contrario... ...mucho que perder... ...seguimos en la ciudad... ...con los problemas de los pabellones... ...para poder entrenar en condiciones... ...verdad... ...sí... ...demasiado equipo... ...y demasiadas pocas instalaciones... ...sí... ...no solamente... ...es que no solamente... ...fútbol sala en ciudad... ...y... ...otros deportes también... ...que también... ...tiene mucha aceptación... ...no... ...en caso de gimnasia rítmica... ...cárate... ...o baloncesto... ...a los manos... ...eh... ...claro... ...es difícil... ...ahora en el mito solamente... ...están utilizando un pabellón... ...eh... ...y... ...es difícilísimo meter la cabida... ...a tantos equipos... ...bueno... ...ahí están... ...eh... ...eh... ...esperemos que la libertad... ...lo solucione rápido... ...podamos dividirnos... ...el equipo de fútbol sala... ...en mitad de mitad... ...y bueno... ...ahora también nos ha abierto... ...también las puertas un poco... ...al Campamont... ...y... ...y espero que esto mejoremos... ...claro... ...bueno José... ...por darte las gracias... ...por haber estado... ...echando cerradito aquí con nosotros... ...en el Farma Deportivo... ...y desear todo lo mejor... ...para el resto de la temporada... ...y a ver si para la próxima... ...pues te traemos ya con... ...háganos puente que está metido... ...entre los mejores... ...bueno... ...muchísimas gracias... ...pues eso lo esperas... ...para eso... ...sigue trabajando y luchando... ...y a todos ustedes... ...pues para el próximo martes... ...en una edición del Farma Deportivo... ...buenas tardes... ...no, no... ... Gracias.